Música Una de las startups de Numoco Working en Tech Hub es Mentalista, una plataforma de origen española diseñada para facilitar el aprendizaje de idiomas de niños y niñas desde los 6 meses de vida hasta los 7 años y ha sido galardonada por promover la educación infantil. Entonces Mentalista está en Nicaragua a través de Numoco Working, dentro de lo que es el ecosistema emprendedor nosotros impulsamos lo que son startups, ya sean startups nacionales e igualmente impulsar en la parte de esta región las startups internacionales. Entonces Mentalista viene de Numoco Working como una plataforma de enseñanza de aprendizaje de inglés para niños a temprana edad. Aunque la plataforma está diseñada para un rango de edad, en Numo no excluyen a ningún niño o niña que tenga deseos de aprender. Nosotros tenemos lo que son 21 niños actualmente dentro del programa de Mentalista a los cuales beneficiamos con el aprendizaje de inglés tres veces a la semana, una hora y pues hemos visto un avance bastante increíble en los niños pequeños porque actualmente tenemos la niña más pequeña que tiene dos años y el niño más grande 13 años. La plataforma está diseñada a una cierta edad. Para ofrecer esta enseñanza en la ciudad de Managua, específicamente a niños y niñas de los alrededores del barrio Boer se realizó un estudio para conocer la necesidad que existe en los infantes de aprender inglés. De acuerdo al estudio general que tenemos a nivel nacional en Nicaragua, que los sistemas educativos actualmente no tienen la enseñanza de inglés a un nivel bastante avanzado en la escuela. Parte de nuestra convocatoria para los niños que están dentro de Mente Lista fue visitas a casa por casa aquí alrededor del barrio y hacer una convocatoria en las edades que pedía la plataforma y ahí nos dimos cuenta que parte de la solicitud de los niños, había niños mayores de siete años que estaban interesados en la plataforma. Quiere decir que en el sistema educativo muchos niños de los que vienen, vienen de escuelas públicas, entonces no tienen la enseñanza de inglés dentro de lo que es la escuela normal. Dijeron que era gratuita y era de niños de dos a siete años, entonces era bastante buena la oferta y entonces nosotros decidimos meter a la niña. Borraje estar pagando clases de inglés y yo estuve cotizando en otros lados y me salía caro los dos, y aquí me salió gratuito, entonces se agradece eso. El apoyo a niños y niñas de escasos recursos a través de Mente Lista es un compromiso social que tiene Numoco Working en Tash Hub con la comunidad. El método de enseñanza es atractivo, práctico y dinámico. Según Patricia Aguilera, monitora de Mente Lista, no han tenido deserción de niños y niñas, lo cual demuestra el interés que tienen por aprender inglés. Conocen muchas palabras. ¿Cuánto tiempo tienes de venir a recibir clases? Medio año. ¿Y qué han aprendido con tus amiguitos? Clima, profesiones, el calendario. Nos ponen también a escribir, lo repetimos dos veces y así lo vamos a estudiar y ya se aprendemos. Aunque están pequeños de edad, algunos tienen una motivación clara que los anima a continuar con el curso. Cuando se pase inglés, ¿dónde te gustaría viajar? Estaba unido. Porque así puedo salir a otros países y así hablar fluido inglés. La tecnología educativa cada vez está tomando más auge. Ayuda a mejorar la eficiencia y la productividad en el aula, así como aumentar el interés de los niños, niñas y adolescentes en las actividades académicas. Un ejemplo de ello es la plataforma Mente Lista. La plataforma está diseñada para que los niños trabajen, aprendan inglés, un segundo idioma, pero como con un juego. Ellos están jugando con el avatar, están avanzando las lecciones. No es una plataforma que trabaja con niveles exactamente, sino con lecciones. Y la curva del olvido te indica que va a haber una repetición de palabras constante de acuerdo a las lecciones para que el niño tenga lo que es la retención de palabras. A los dos años ella empezó en el curso y ahora ha aprendido muchísimas palabras en inglés. Es una plataforma excelente. Ella ha aprendido palabras desde cortas hasta frases largas en inglés. Y eso le ha ayudado también en el kinder y le abre más puertas a la niña. No es para vanagloriarme, pero Steven es el número uno de la clase. Y Silvana es más o menos la número cinco o la número seis por ahí. Ha aprendido bastante. En clase está en sexto grado y va muy bien en inglés. O sea, le ha servido bastante en la clase de inglés en el colegio. No cabe duda que crear modelos de negocios con impacto social transforma vidas. Margin Pozo, Voce B. Margin Pozo, Voce B.